13 Ducks 15 Chiva Toni regguetón cuando hablo esas putas se me puchan cuando actúo no están ready para luchar en mi zona eres un hijo de zh a la 1 de putas aita a la chocha voy con mi gank solo va juin harto de ti como hdop pinto mi chants llámame tartq si tú me tochas tu culo mis bein esa bota viene a chulear de aper a atorriar Porque dicen que de 10 no esperías 13 dogs Rey, rey, reyes, maya, espinacas Para, bo, rey, ni con pistolas Ni siete muelles No respeto a tu gang, tampoco a tu ser 13 dogs Rey, rey, reyes, maya, espinacas Para, bo, rey, ni con pistolas Ni siete muelles No respeto a tu gang, tampoco a las reyes Las putas me respetan porque soy el rey de nada Rey de nada Soy el rey de muchas cosas, pero soy el rey de nada 14 dogs se respetan porque son los reyes, nada Yo no tengo nada, pero soy el rey de nada Rey de nada Chicos de la polis Rey de nada Hey, sí, hey, vi Yo, rey de nada Reemplazadas o marido Yo, rey de nada 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 Brillo como un robot, estoy programado Tú, Dios, es un robot, estás desesperado Os quiero matar, no es nada personal Llamarme Megabot, estoy preparado Brillo como un robot, estoy preparado Es un robot, estás desesperado Os quiero matar, no es nada personal llamarme megabot estoy preparado tu eres un robot, estas yendo al culo luego vas a casa te limpias el culo ganas dinero gastas dinero se mueve el mundo entero dentro de tu agujero no tiene cerebro, tampoco el panadero todos miran la tele lleno, tocan sus sueños, matemos al niño, ni sigamos al dueño porque yo soy un robot pero nadie me da cariño todos son robots y no quiero ser distinto he visto a otros robots como iban pa dentro he visto a robots conducir el metro el metro es un robot en el que viajamos dentro yo soy un robot pero estoy contento los demás robots no tienen alimento y me dan un sueldo que me da energía para cada día sentirme contento mis colegas robots toman mucho aceite dicen que va bien para no oxidarse el dueño robot tiene para mucho aceite nosotros los robots normales pasamos hambre no voy a pensar aunque me de un caramba estudio filosofía de robots que no son nadie la vida es sencilla la mía es artificial contactos engranajes y lo paso así de mal la culpable de mi ruina es la sociedad que cuando mejor estoy se acaba el material la culpable de mi ruina es la sociedad que cuando mejor estoy se acaba el material i Dos semanas fuera para darme cuenta Que el mundo está corrupto, no quiero salir Han impuesto una ley sobre mi ¿Es buena? ¿Es mala? Oh shit Dios es grande y todopoderoso Acepta a tu familia y rechaza los negocios Quiero saber más de la vida Si la cosa va bien, venceré a esas mentiras Mi fe me guía, Juan, no digas paridas Tú sabes lo que sabes, también crees en los aliens Rechaza a esos locos, rechaza a ese polio Niños cegados por dinero, van locos Acepta esa maldad, vence al miedo Sé tú mismo, tence obrando, tence orando Recuerda esto, yo te quiero y yo te adoro Vive al margen, viaja lejos, eso es todo Confía en ti, truth yourself, truth yourself No fardes de ningún acto, todo por poder Y no rechazo lo antiguo ni lo vivido Pues soy lo que era y de todo he aprendido No hay miedo a fracasar si todo va bien Sentirse preso es lo peor que puedes hacer Crea la voluntad que obra Quien te narra, quien te narra, eh Quien te narra No hay miedo a fracasar si todo va bien Sentirse preso es lo peor que puedes hacer Crea la voluntad que obra, quien te narra, quien te narra, eh Vicio y calle Lujo y parces No son buenos Yo te quiero y yo te adoro Rezo a mi credo Vicio y calle Lujo y parces No son buenos Yo te quiero y yo te adoro Rezo a mi credo Rezo a mi credo Actúo por mi mismo Mi fe me guía, eh Sigo mi ritmo Si no hay miedo no hay peligro Evita el riesgo, sé tú mismo Por favor, sé tú mismo Sea humilde, puro y honrado La mentira lleva al miedo Y el miedo al fracaso Ninguno de esos trajes me está gobernando Algo superior está de mi lado el mal Oye comentar a la gente del lugar Que hasta hoy no son buenos Si no te portas bien Te echarás pronto a perder Y arderás en el infierno Se oye comentar a la gente del lugar Malacay y Split no son buenos Si no te portas bien Te echarás pronto a perder Y arderás en el infierno Flirting dogs porque somos perros Y acabaremos en el infierno Con niños que está haciendo dinero Soñando con salir del guero Esto se pone bien feo A tu puta vieja escuela yo no me la creo Hermano solo somos feo Hermano solo somos fifeo Esperando el momento pa' darte bien duro Siempre en el parque fumando verde Malacay y Split como franceses Con calcetín por encima del chándal Malas caras pegándole el palo a tu banda Se oye comentar a la gente del lugar Que hasta hoy no son buenos Si no te portas bien Te echarás pronto a perder Y arderás en el infierno Se oye comentar a la gente del lugar Malacay y Split no son buenos Si no te portas bien Te echarás pronto a perder Y arderás en el infierno En el garito con los kefta No tengo nada que perder La música es una mierda Las tías están muy bien Jodo con chupa de cuero Llevo un puñal pa' defender ¿Sabe por qué yo no bebo? Yo creo que sí que lo sé Hay cristales en el suelo Esta noche soy el bien Si hay madero me deseo La libertad me sienta bien Se oye comentar a la gente del lugar Que hasta hoy no son buenos Si no te portas bien Te echarás pronto a perder Y arderás en el infierno Se oye comentar a la gente del lugar Malacay y Split no son buenos Si no te portas bien Te echarás pronto a perder Y arderás en el infierno Tecilio G Gonzalo M Calet A.K.A. El Nene Nosotros somos Juyas Vosotros sois Wemel Al lado nuestra churumbele Juyas Que topa la puta Que se parte la cintura Parjusla de la esquina Que está vendiendo postura Que me lo más grucho me dar Niemma que diabusa Que me lo más grucho me dar Niemma que diabusa Que topa que su putela gulsa Con tecilio buscando corza Bebiendo vodka Smoking zotla Hinaia A.K.A. 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 Pibas, muñecos, moni, taleos, western, mechero, porteras, modelos, grafiti, maderos, dibujos, chalex, la noche y lateros, tu vieja y tu vieja, todos lo saben soy Cogate y Pink, saben que a ti se te ve el peluquín, ahora esos niños quieren parecerse a mí. Y yo quiero ser Jar Jar B, morado de Lee, ni siquiera atrás hace Rich, ni siquiera atrás hace Rich, OG, original, guapo, bohemian rap soda, bohemian rap modo, que sería la cosa, y que sería de mí si siguiera en la droga, y que sería de ti si yo tuviera pistola, boom, 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 fanfarrón, tu novia está top ready, no te recomiendo que le presentes nunca al jefe, ese tío tan raro, a todas se les arrima, y todas las pudrillas le responden con sonrisas, una pantera en mi mano, un amigo en el hombro, galletas de la suerte que me dicen no seas tonto, me cago en la policía, en la calle, muchos saben niños, fuck the police, como Pablo Dumas, pronunció el inglés como el Fari, You know mami, I sex my co-1, chivatos abren boca, yo abrí tu pelota y denunciaste como un chota, salí del juicio en tacto y con un par de pelotas, Pibas, muñecos, money, talebos, Winston, mechero, porceras, modelos, graffiti, maderos, dibujos, chalecos, la noche, lateros, tu vieja y tu vieja, mi madre es preciosa, la tuya leprosa, que Dios bendiga a todas esas madres de prosas, y a sus hijos de prositos que comen angostas, sin perro ni flauta, con moros en la costa, les digo a mis hermanos que no tomen coca, he visto a mucha gente que ha acabado loca, cuerdamente la robaban para no faltar en tocha, el graffiti es ruina, el arte una puta mierda, tortugas ninjas, no cannabis, no fumar triki, si jaque el berri, underdog y poli, por tomar triki, porque el respeto a la droga solo lo tienen los junkies, todos lo saben, soy coja de bing, saben que a ti se te ve el peluquín, ahora esos niños quieren parecerse a mi, y yo quiero ser Jar Jar Bink, morado de límite, ni siquiera se hace rich, ni siquiera se hace rich, todos lo saben, soy coja de bing, saben que a ti se te ve el peluquín, ahora esos niños quieren parecerse a mi, y yo quiero ser Jar Bink, morado de límite, 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 Molatotequín MegaBoon Go for my MegaBoon I'm a MegaBoon For my MegaBoon Go for my MegaBoon Go for my MegaBoon Go for my MegaBoon Lo de abajo, lo de abajo El megabob, sumo tenándonos, frostys, frostys, con forma megabob, la raza, la raza del megabob, sumo tenándonos, frostys, frostys, muñeca la venena, Jesucristo, mi sueño limpia zapas, menudo Cristo, listo, 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 listo. El megabob, que lecoman nos, tengo un pingüino, fabuloso megabob, fabuloso megabob. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Juan Gay, Juan Gay Juan, Juan, Juan ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Cecilio es marica, man Así va el rollo si no ganas Basta Todo es pose loco así que Bangsta, bangsta, bangsta Y la fe la perdimos hace tiempo Ahora me entretengo con los culos que contemplo Centro, marina, arco de triunfo Los coños sacan flujo Bogate y plagado de chicos con vicios Compro mis muñecos cuando sobra de mi oficio Se hinchan mis ojos y como mariscos Ya no voy a discos Ahora escribo un disco No me creo listo pues somos todos un poquito primos Dios dijo hermanos que es algo distinto Me cepillo los dientes, coño estoy que trino Yo soy de marina, sabadella y mandarinos Guiarme por el trecho es margarito Víctor Yo ni te analizo, ni te plancho, ni te visto Pero si eres mi colega o te espabilas O te espabilas Juan, 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 Juan Juan, 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 ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Juan, gay, Juan, gay, Juan, gay Juan, 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 ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te filio es marica, man Juan, 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 ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Juan, gay, Juan, gay Juan, 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 ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Te filio es marica, man Juan.. Juan.. Juan 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 Juan, Juan.. Gay White White Juan, Cecilio Cecilio Grosero. Cecilio Gay Cecilio es marica main Dilo que es maríjame Tengo ratas, tienes rotos que les gusta la droga Tengo ratas, tienes rotos que les gusta la moda Tengo ratas en mi casa que me ofrecen un plan Y cuando llega el fin de semana luego se van Tengo ratas, tienes rotos que les gusta la droga Tengo ratas, tienes rotos que les gusta la moda Tengo ratas en mi casa que me ofrecen un plan Y cuando llega el fin de semana luego se van Tengo ratas en mi casa, ¿qué plan me ofrecéis? Petas, whisky, todo es free Tengo primos en mi barrio que solo buscan la fama Y si lo pido me arropan en la cama Y esos chulos y esas putas que tan mal me miran Sabemos que por dentro primo les corro la envidia Y capica, tú mira a mi clica Que pinta, que mira, estupitas Si a clase chivan, quepa, 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 quepa Fuck, 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 fuck the boy, shit, bitch No quieren bifeo, pero no le echan polla Oh, so my dick, porque soy el ceci No puedo dormir, me hablan mucho gilipollas Tengo yola, tiene yola que le gusta la droga Tengo yola, tiene yola que le gusta la moda Tienen culo apretado que al final me lo dan Tiene prenda de design mezclada con MDA MDA, muerto de amor Mamá, dame esos leggings por el amor de Dios Louis Versace, Dolce Gabbani, Julio Cavalli G, G, Armani, G, G-Sog on my wrist, ho G-Star on my clothes, ho G-Code on my corajo, Nintendo on my pill, ho You hate, cause you too late, late Cuando llegas ya no hay cake You hate, cause you too fake Fake Gucci on my Gucci belt You hate, cause you too late Cuando llegas ya no hay cake You hate, cause you too fake Fake Gucci on my Gucci belt Hubo una raza, fanbook, esté program popjo local y todo ese disco Es mi boda, es mi boda, es mi boda Tengo anillos, tengo de todo Una cosa dura, una cosa regalada Un montón de cosas que hay que tener por una boda Pagando banquete Y uno maniga, concierto, maqueta y letrilla Trabajo tres horas al día Concierto, maqueta y letrilla Pero hoy es día de bodorrio Me caso con un potorro Soy rico, guapo y juego bien Los haters me tratan bien Con mi ropa blanca, bota gitana Vestido delvis en Las Vegas Pana Pagando crocanti, curos, boleros, penaltis Engordar mis kilos con mi mujer Me los pondrá bien puestos y bien lo sé Cecilio es putero como el puto rey Cecilio es putero como el puto rey Trabajo tres horas al día Concierto, maqueta y letrilla Pero hoy es día de bodorrio Me caso con un potorro Bodorrio, bodorrio, bodorrio Bueno, 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 bueno Déjame un segundito que se casa mi hermanito Cecilio Y os voy a dar un discursito ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? Ah, sí, sí, mira, creo que iba así Cecilio se nos casa, se casa Cecilio Lata de mote verde hasta en un lambo amarillo Y hay traje, no hay pitillo, zapatos con brillo Pa' que las tías que lleven falda se les refleja el chochillo El cuchillo pa' la tarta, aquí estamos de party I know the party, yo hice a run here Seguro que es pana Draculín está con Halle De 20 bu por ahí Google con John Giff Tirando ficha y mucha piatch Que hoy es noche de amor, de amor, de amor y una noche A la dama de honor, equipo de honor Anusha y Rache Aunque va de mosca muerta Modo City con Lache Me han dicho que tiene un dildo Que es pa' y se lipe estos gaches De la forma en la que vivo Estos raps me tienen odio Vivo como en un bodorrio Siempre elegante y casi nunca voy sobrio Hoy Cecilio es el novio Se casa Cecilio, Cecilio se nos casa Tres rosas rojas en una toalla blanca Yo me parto la camisa porque es una gata gangsta Como la Rache de Ladri que le equilibra la tana No hay una banda, un DJ poniendo punky Poniendo trap shit, lot of bitches twerking Suena un dodiplo y no pago el chocolatero De primeros croquetas, de segundo puchero La novia lleva un fajo en el liguero En el traje te más drogas que en los temas del gero Se reparten blones, dame el mechero Shara pa' Cecilio, le han dado el si quiero Y quien tenga algo que alegar que calle para siempre o We party, borrachero Te quiero, te quiero Si quiero, si quiero Si quiero, si quiero Si quiero, si quiero Si quiero, si quiero, si quiero Si quiero, si quiero, si quiero Recuerdo aquellos días en que tachar una pieza era símbolo de paliza Es el final del beat, macarra en pv O.G.O. y Gina Gili Yo soy un pringao, pero primo ten cuidado He visto como el truco han acabado apuñalado Tu mente es débil y tienes miedo Tú tienes ego, yo a mi ego preso Tú no pasas bueno, tú llamas al madero Yo nunca la semo y si lo hago es porque quiero Pero no hablo con el cuerpo, juego con sus mentes Amarillo, rosa, azul, verde, rojo, césped Híbridi, dividi, dividido como Jorge Vivi, 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 jodidos por la coste Cocodrilo en tu pierna buscando la muerte Hoy no tengo ganas de hablar de superhéroes Estoy reviviendo a Dios matando al superhombre Soy macarra en pv y eso ya me jode Papá, no comprendo como tuviste esa suerte Si te sirve de consejo ya no quiero matarles A veces se me va, pero el sentimiento vuelve Estoy cuidando a mi madre, Dios lo sabe Evito las peleas, las cuezas, la madera A juntarse con la ley solo trae problemas Ir en contra de la ley también trae problemas Es a juntarse con la ley de otra manera He roto cabezas y pido perdón Con la mano en el pecho y extraviado el corazón Con nosotros los que quieran contra los que pueda Pero el colega de mi colega no es mi colega Mitad demonio, mitad humano Mitad enfermo, mitad ca inferno Mancho mi mano Soy el hombre sin miedo, hombre con miedo El miedo del hombre, mi nombre es miedo Soy el hombre sin miedo, hombre con miedo Miedo del hombre, mi nombre es miedo Por la raza pone este No he encontrado al unicorn Quiero demostrar mi amor Pero no encontré un icon Me siento patético No he encontrado al unicorn Quiero demostrar mi amor Pero no encontré un icon Soy un trasónico Niña, cógeme de la mano Vamos a pasear Si me pides unicornio Te lo voy a dar Me dice Juan Qué loco estás Vente al tío, che Te puedo invitar Y el cobre y tal Tú quieres unicornio Pa' comer y pa' cenar De merienda y almorzar Y eso no puede ser mujer Si puedes con Dios hablar Preguntarle si alguna vez he dejado de amar Yo traigo ese unicornio Yo traigo ese unicornio Pero quiero amor Mi unicornio desde la ventana Y yo la miro Y ella no, no me dice nada Y yo la miro Y ella no, no, no me dice nada No he encontrado al unicorn Quiero demostrar mi amor Pero no encontré un icon Me siento patético No he encontrado al unicorn Quiero demostrar mi amor Pero no encontré un icon Soy un trozo único Y yo la miro Observa mi amor Eso es Important Y yo la miro Lo voy a hacer Mi amor Por la miro Y yo la miro Y yo la miro Y yo la miro Y yo la miro Lo voy a hacer Y yo la miro Y yo la miro Viva vertida de estrés, carajo oculta, es es, caldocopio KM ultra, obvio, es es Viva vertida de estrés, carajo oculta, es es Lordigo KM ultra, obvio, es es Viva vestida de estrés, carajo culta, es, es, dale dos copios, caeme ultra obvio, es, es. Viva vestida de estrés, carajo culta, es, es, dale dos copios, caeme ultra obvio, es, es. Mis Egipto vestida de estrés, el gobierno usando el SD, tú lo ves y no se ve, caza de brujas convencidas por estrés. El shit blanco, blanco nuclear, Michael Jackson 5, en psiquiatría por su padre tocando el hype, en la espiral de USA. Apoyar esas pastillas Hitler, conocemos al muñeco pero no al mister, anomían el cerebro de un botán, 25 años en la mente de un infante, pueden volver a nacerte, muerte, alemanes haciendo lobotomías, americanos con lobotomías, en la espiral como U-Tank Clan. A todos nos gustan las películas de samuráis, dicen, dicen que estoy loco, loco, yo creo que lo estoy muy poco, poco, mis Egipto, tongo, tongo, drogadicto, tonto, tonto, dicen, dicen que estoy loco, loco, yo creo que lo estoy muy poco, poco, veredicto, chocho, chocho, drogadicto, tonto, tonto, Shiba, shiba, vibas, vibas, I don't give a, vibo, fuck. I don't give a, vibo, fuck. I don't give a, vibo, fuck. Shiba, shiba, vibas, vibas, I don't give a, vibo, fuck. I don't give a, vibo, fuck. I don't give a, vibo, fuck. Shiba, shiba, vibas, vibas, I don't give a, vibo, fuck. 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 Me he encontrado a Jorge apuñalao en un White Cube de París por un pakistaní Eso no me incita al racismo porque ahora mismo Batman está de capa caída Mi abogado me recomendó unas camisas hawaianas, unas gafas y unas chanclas Este garito está lleno de lagartas, me tomo un café mientras se trece de sangra No mires a los ojos de la gente, es una trampa, mis niños son un poco nenazas Al menos huelen más a Kate Moss, que hago voz, hibridismo como un cabrón Como no fría y jamón, soy el chico elegante, Olíate era un patán David era un gigante, no sirve tener arte, si van a embarcarte E3 Supreme y Cecilio, al menos huele más a sangre que a petróleo No me llames paranoico, yo quiero ser tu novio y tú tienes muchos novios E3 Supreme y Cecilio, al menos huele más a sangre que a petróleo No me llames paranoico, yo quiero ser tu novio y tú tienes muchos novios E3 Supreme y Cecilio, al menos huele más a sangre que a petróleo No me llames paranoico, yo quiero ser tu novio y tú tienes muchos novios Nadie lleva una semana, apuñalado sangrando azulgrana Nadie entiende nada, virgen santa Nadie se levanta y se le cae la cara Nadie se cambia, compra ropa falsa Nadie es la marca, nadie no mira a los ojos de la gente Es una puta trampa Sabe que quieren robar su calma Parisinas le lanzan monedas Nadie les está pidiendo una mierda Nadie está muriendo y ellas solo quieren limpiar su conciencia Como cabras, esas perras Nadie empezó esta guerra Y ahí lo ves, descomponiendo su último cuadro con Cecilio, hey Edward Nadie empezó esta guerra La pasea con Kate Moss, Lindsay Lohan, Lance Armstrong Nadie y a todo lo que Jesús salvó muriendo en la cruz ¿Crees que me vas a arruinar la vida con ese pensamiento? Ya lo dijo Albert Eerie, eerie, this Eerie, eerie, herido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La noche sega donde se convirtió en macarrapos Burning Ducks Gang con muchachos, con swing Y yo no tengo swing, pero swing, swing Tu novia no es diva, es bitchy Pumo un hachís de Donald Drink No compré muñecos, todo es para mí Compra polo, fake como Draculín Burning Ducks Gang con el combo, combo Burning Ducks Gang con el combo, combo Burning Ducks Gang con el combo, combo Ceci o Rosero con el tiburón Burning Ducks Gang con el combo, combo Burning Ducks Gang con el combo, combo Burning Ducks Gang con el combo, combo M, Ramirez, es que el tiburón Se lo llevo como un balón, como un balón Co al tiburón poniendo al chico en suspensión For my men, viviendo en Madrid, haciendo shit Con la Jenny con Teddy Lee G Levantando faldas por aquí Cabrito marico no sabes que vi Sé que la doy, viene pa' mí Esa es la Jenny, esa es mi bitch Camina por un mundillo de G Se baña en jacuzzi, se bebe tu whisky Luego se llama las titis pa' aquí Se monta la fiesta, se montan a mí Todas las titis me quieren partir Muévelo, Teddy, tengo una bichi Bueno, tú y si que quiero son lápios Si llegan las kinkies les digo que suban pa' arriba Que ahora se sube, me rap Fuckin' in house, no ha terminado Ahora paseo a las chicas y na'o Estoy de tumbao' en el sofá Con unas gordochas que están desnudao' Antes de subir Uh... Q es la raza pone este beat, todos los del disco. Soy chulo y gafilón, como Heidi Gómez, soy chulo y gafilón. Me pongo en la esquina como Pac y pipas en el córner, a mí no me toreas ninguna Pink Panther. Ni arco de triunfo, mucho, mucho más guantes, robaba six packs y libros con mis quince. Mis negros son más blancos que unos sopolar, pero les gusta pintar y más sin pagar. Los rumanos en la cárcel me la querían tramar, salía del chabolo y me ponía a vacilar. A los dos piris sin barna, diccionario lo sabe, también el tío que aquel día salió del coche. No digáis tantas mentiras, que ya se os huele, no estoy tirando vídeos, solo digo verdades. Hay que ser tonto pa' reírse de Cecilio. Cecilio es un tío que se ríe de sí mismo y lo hace mejor que tú. La-ra-la-la-la, pussy-saying is tracking. Ja-ja-ja-ja-ja-ja Soy el rey de Boatei Y esas dos republicanas ahora me miran bien También soy chulo como K.D. Craig Un macarrano nortera como el Correta Soy el rey de Boatei, y esas fútbol republicanas ahora me miran bien También soy chulo como KDK, un macarro, un mortera, MP Vete de aquí si no respetas a esos Johnny's, conmigo no puede ni un concierto de punkis En la flor de macha hay mucho chivato, que va de comunista y es un hijo del estado A las 3 de la tarde me tomaba un anís, a las 9 de la noche robaba en pakistanís A la 1 me metía en peleas, y si la cosa estaba fea pues me iba de allí En casa de macarra, dibujos animados, me lo enseñó mi coco canada, tu atormentado Tú no, ya se puso chula y la defendiste, te busco la ruina y te partieron los vientos Cecilio chulo y vacilón como un sonero Cecilio brilla sin diamantes como un joyero Cecilio es más chique que tú sin tener dinero Cecilio es chulo y vacilón como su como entero Cecilio es chulo y vacilón como un sonero Cecilio brilla sin diamantes como un joyero Cecilio es más chique que tú sin tener dinero Cecilio es chulo y vacilón como su como entero Cecilio es chulo y vacilón como un sonero Cecilio brilla sin diamantes como un joyero Cecilio es más chique que tú sin tener dinero Cecilio es chulo y vacilón como su como entero Cecilio es chulo y vacilón como un sonero Cecilio brilla sin diamantes como un joyero Cecilio es más chique que tú sin tener dinero Ojecilio chulo y vacilón como su y como entero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!